Por favor, como en el disco yo lo que escuché, como la otra vez, dije, no, que si yo que es preso y lo que me metí en preso. En este disco tú lo que me estás amenazando de muerte, oíste, tú lo que hablas de matarme, dije que yo te vivo porque tú quieres. Te di banda, ti, no te voy a tirar ni nada, suéltame en banda, da tu vida, vívete feliz, aprovecha su tiempo que tú tienes con sus hijos y su vaina, que tú estás muy grande, para cantar disparate. Ya tú estás muy grande, tú no ves yo que no me hablo de Dios, porque es que ya el camino de uno tiene que ser más educado. O cuando uno vaya a hablar, decir algo que sea psicópata, real, verídico, ¿me entendiste? Tú quieres cantar disparate la vida entera, ya no hay tiempo, busca de Dios, manda la Biblia como Farruko, que yo voy por ella también, rápido, cuando no hubieras más rápido que tú, no estés pasando vergüenza, que la gente sabe que tú no cantas ni un ching ya. El ching de cotorra que tú tenías lo perdiste por tu ego, por no querer acercarte a la gente que te iban a iluminar. Rochi llegó temprano para iluminarte y tú nunca quisiste que te iluminaran. ¿me entendiste? Lo que viniste, dije que grabaste conmigo y después dije que le tiraste, dije que comprarle una tiradera y volviste a mamármelo de nuevo tú y Fokker, ¿me entiendes? Respeto para Fokker porque no mamármelo, Fokker hablo con respeto, pero tú como altita ya hay que decir, viniste a mamármelo y se te grabó contigo y lo que me hiciste un tiradera era volviste a perdonar porque mi corazón te perdona las mil veces que sea. Yo trato de ser semejante a Jesús, pero su demagogia no lo deja pasar de ahí. ¿Tú ves todo lo que tú has hecho? Tú no hiciste nada en el género, porque al final lo que todo el mundo sabe es que tú eres un demagogo, porque ha tenido el break y no lo ha permitido. Mira, dije que grabaste con fulanito. Ayuda a Yomel, ayuda a Jerry, que tú le has ayudado, yo sé que tú le has ayudado, pero tú sabes cómo que tú lo ayudas, ¿eh? Para que sean guaremates, tú no lo ayudas, dije que le dé un break, dije que toma, brilla tú, dale. ¡Suscríbete!